Gane Joe Biden o gane Donald Trump, Estados Unidos debe de tener un nuevo presidente a partir del próximo 20 de enero. Es una fecha elegida constitucionalmente y a partir de ahí hay que contar un mandato de cuatro años. Con la relación tan tensa que existe actualmente entre Biden y Trump, hay dudas y se respetarán algunas tradiciones si Biden gana. Por ejemplo, una es que la primera dama saliente invita a la entrante para hablar de la transición. Así pasó con Bill Johnson y Pat Nixon en el 68 o con Laura Bush y Michelle Obama en 2008. ¿Habría una entre Joe Biden y Melania Trump si su esposo pierde? Cada tradición depende, sobre todo, del presidente entrante. Lo que nunca ha cambiado es la transición pacífica del poder, algo a lo que Trump se ha negado a comprometerse, alegando que podría haber un fraude de parte de los demócratas.